El cadáver del cetáceo fue encontrado por un grupo de pescadores el viernes pasado. El referente de la Fundación Queraibotí, una reserva ecológica que se encuentra cerca del lugar, fue quien dio aviso a las autoridades una vez que pudo llegar al lugar de muy difícil acceso. Sí, nosotros fuimos informados el viernes por la tarde que había aparecido en las costas por unos pescadores y ayer pudimos entrar hasta acá para poder ver de qué se trataba y pasamos un par de imágenes a Dinara, que ahora dicho el viernes vienen a hacer lo que es la parte de los estudios y todo lo que es sobre la ballena. El próximo viernes será realizada la necropsia a este cetáceo que salió aquí en las costas del río de la Plata en el departamento de Colonia, cercano a Juan Lacaze y Artilleros. Si bien no se conocen mayores detalles, se estima que pesaría unas 20 toneladas. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia trabajan en el operativo de enterramiento del animal para este viernes, luego de hacer los estudios correspondientes de los que también participarán universidades de Uruguay y Argentina buscando conocer las causas de su muerte. ¿Llama la atención que sea justamente este tipo de ballena? Sí, eso es lo que más llama la atención porque se estima que puede ser una ballena azul por cómo es la forma y todo. Calculan que pueden llegar a ser una ballena azul, que es una ballena muy escasa, que salgan a estos lugares. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.